Además de los nombres que hizo mención el compañero Gorno, ahí está llegando también el ingeniero Jerónimo Quintela, que auspicia desde Edelar esta tercera edición de la Expo Cervecera. También nos iba a acompañar Armando, que debe estar llegando. Y la importancia también que para nuestro gobierno tenga el respaldo acá con Ana Cepi, de todo el ministerio que conduce Federico Bazán, de CFI. Toda el área de juventudes, las cuatro secretarías que representa el ministerio y fundamentalmente el sector privado, que desde hace tanto tiempo apuestan acá a La Rioja y fundamentalmente a una propuesta que tiene muchísimo que ver con el futuro del desarrollo de las industrias creativas, culturales y fundamentalmente turísticas de la provincia de La Rioja. Oktoberfest nace en Alemania hace muchísimos años, 17 de octubre, por lo que son justicialistas, tiene un significado importante. Y es uno de los países con mayor desarrollo de turismo en el mundo. Porque es la más grande, 7 millones y medio de turistas a nivel mundial, la toman varias provincias de Argentina y se sostiene en Córdoba el desarrollo, en Villa General Belgrano. Con las primeras propuestas que nacen aquí en La Rioja, aparecen también jóvenes emprendedores, empresarios, ahora que van consolidando este trabajo y generando empleo. Y nuestra tarea desde Juventudes y desde el ministerio fundamentalmente, siempre con el respaldo de los otros ministerios, como un gran objetivo que plantea Quintela en el 2019, que es generar trabajo de calidad, que es el trabajo registrado. Y vemos nosotros con mucho entusiasmo que esto tenía una gran posibilidad de crecimiento. Nace así la primera edición, con el respaldo de las áreas que mencioné, pero también desde la Nación, decidido apoyo fundamentalmente en el área de cultura. Y en la primera edición, la banda que nos acompañó, que aportó Tristan Mauer, fue Banda Los Chinos y Miss Bolivia. Tuvimos 3.000 participantes, 30, 40 jóvenes en el predio organizándolo y aproximadamente 8 o 7 propuestas de cervecer. Y esto va generando un estímulo en el interior y van creciendo, las que ya se van consolidando día a día aquí en la ciudad capital. Y el segundo año vino Edwin y hoy tenemos una banda. Yo ya no le discuto a los jóvenes, porque como viejo, entonces digo, ¿quién nos conoce a eso? Y después nos llevamos una sorpresa. No voy a decir, no voy a dar a otros nombres, pero ahora nos traen esta propuesta de la franera. Le preguntamos al ministro Tristan Bauer y inmediatamente nos dijo que sí. Que se está confirmado. Y por supuesto la participación de casi 10 bandas locales. Y hay otras tantas que todavía no le parece que entre ayer y hoy llamaban de todas. Tarea que va a tener Pini para poderle dar un espacio, me parece, en otras propuestas. Pero 8, 9 y 10 talleres de capacitación. Y ponemos toda la energía, el esfuerzo, la creatividad, los recursos que hacen falta para que vengan los mejores, para que mejoremos no solo la producción, sino también que esto sirva como un estímulo, un entusiasmo para los 18 directores de juventudes, de cultura, de turismo, fundamentalmente, del interior de la provincia, para que cada departamento tenga su cerveza, su propuesta, que los identifique. Así que quienes conocen en el detalle, cada uno de los momentos son los compañeros de las distintas áreas que hoy me acompañan. Sería bueno que ustedes también les puedan hacer algunas preguntas y vean la importancia que tiene la presencia de Anita Cepia aquí en esta mesa, nuestro secretario de Juventud, y fundamentalmente el sector privado que acompaña desde el principio de la gestión toda la propuesta de gobierno del gobernador Ricardo Quintela, que es reconocida hoy a nivel nacional. Así que la rioca, por último, suma otra propuesta que tiene mucha fortaleza, que con el tiempo va a significar lo que para Córdoba es Villa General Belgrano, y esto significa una o dos noches más de pernocte, que cuando uno lo traduce en recursos son unos cuantos millones de pesos por las 10.000 plazas hoteleras que tiene la provincia de La Rioja. Así que muchísimas gracias, es importantísima la participación de ustedes acá y a nosotros nos llena de energía para seguir trabajando. Muchas gracias. Ministro, Ministro de Tenerife y Cultura.